hola hola que tal saluditos pues hoy nos voy a preparar unas tortas tengo los panes miren, unas tortas de pollo, aquí tengo ya la carne ya cociendo miren una tortita de pollo miren que vamos a preparar hoy, vamos a hacer una salsa de tomatillo aquí tengo el tomatillo, voy a licuarlo tengo un saboy aquí también, ajo para preparar nuestra salsa de tomatillo un saludo Bueno, vamos a cortar la espampa Preparamos ya la torta Esperen Esperen Bueno, ya vamos a prepararnos la torta A ver, vamos a ponerle los frijolitos Así nos la vamos a prepararnos otra vez Como nos queda Con carnita de pollo Oye nomás, que chulada Vamos a ponerle crema Ponerle aborcazo Las lechugas son muy bastantes Vamos a ponerle crema Vamos a preparar sencilla Porque a este niño no le gusta Así nomás le gusta Con puras mayonesas y queso Aunque eso no le va a poner Ponerle tomate Bueno, pues aquí me voy a preparar yo Una torta, mire Le voy a poner aquí los frijolitos Frijolitos refritos Que tengo aquí Pues le voy a poner la carnita esta De pollo Y uno más Voy a ponerle mucha carnita aquí Voy a ponerle crema A ver, vamos a ponerle la crema No la Aquí tenemos esta lechuguita Vamos a ponerle lechuga también Ahí está Le voy a echar esta salsita verde Que la que preparamos ahorita No está muy picosa Pues aquí le voy a poner Tengo unas rajitas de tomate Ahí así, mire También una Probanadita de De aguacate Pues así, así Así me la voy a comer Y así Así me la voy a preparar Así como Miren nomás Así como me preparé Esta torta, raza Ahora sí vamos A probarla A ver qué tal Nos quedó Así es mi gente Ya quedó lista la torta Ahora sí vamos A ver qué Esperen Una 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 Gracias. 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 Gracias.